Escuchad lo que planteó Chedragui, el alcalde electo de Puebla Capital. No estamos enterados del estado financiero que guarda el gobierno municipal, ni sobre muchas otras cosas que afectan la operación y el día a día del actual gobierno. Sobre la información de una solicitud de un crédito que la actual administración municipal pretende solicitar para cubrir lo que se han gastado y no pueden pagar, les digo que no estoy de acuerdo y creo que no se vale. Pues qué opinas, Ricardo Sevilla, de todo esto que se plantea, ya para darle conclusión a tu investigación, ¿de qué va todo esto? Hay que revisar puntualmente los estados financieros, yo los tengo, no se los quiero presentar ahora porque le quiero decir con pelos y señales, ya sabes los pelos que me faltan, pero los pelos que ponemos en el entusiasmo periodístico, ¿de qué se va a tratar todo esto? Dice Pepe Chedragui que son algunos trascendidos, ya da su postura, porque justamente lo que quieren hacer es eso, boicotear a la siguiente administración, dejarle una deuda pública para que no se pueda invertir en estos programas, insisto, infraestructura, salud, educación, que son programas prioritarios, y programas prioritarios que son el sello distintivo de la cuarta transformación, y entonces alertarlo, qué bueno que él ya está informado de esta situación, pero hay que informar más, ¿por qué? Porque imagínese usted que el gobierno morenista de Puebla Capital asume la administración, se da cuenta de que tiene este endeudamiento, y pues va a quedar mal, porque va a tener que pagar, y no va a poder invertir en esas áreas prioritarias, y entonces va a haber desencanto de la ciudadanía, es una trampa, Toño, es una trampa del panismo, son corruptos, pero al mismo tiempo son diabólicamente sagaces, y entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a manchar la siguiente administración, le aventamos, ahora sí que, como decimos en el barrio, la bronca, ellos que paguen, que queden manco la ciudadanía, y él, en la siguiente elección, regresan con nosotros, porque vamos a hablar de su ineficacia, porque evidentemente, pues el gobierno morenista buscaría pagar esta deuda, no la iba a conseguir pagar, porque es a 10 años, pero sí quedan manchados, entonces, es una estrategia que van haciendo los panistas mañosamente, para que la gente tenga esa percepción, híjole, está muy mal el tema de la seguridad, no han invertido, está muy mal el tema de la salud, continúa igual, está muy mal el tema de la infraestructura, no han invertido en tal o cual avenida, en fin, es una trampa, son los mañosos, y qué bueno que ya se estén posicionando, pero hay que seguir evidenciándolos, porque este tipo de ejercicios, los están haciendo en varios municipios, de ahí la importancia que nos asomemos al México profundo, ese México del que no quieren hablar en la derecha, porque nada más están tratando de denostar ahora al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, y bueno, Toño, la doctora Claudia Sheinbaum, que va firme, que no se deja, híjole, yo estaba viendo a Reina Ide, rápidamente, qué nerviosa Reina Ide, qué sedita Reina Ide, no es esta provocadora que había ido a increpar una y otra vez al presidente López Obrador, una mujer que luce nerviosa, que luce descompuesta, que luce desbrujulada, terribles planteamientos, los lleva escritos, se supone, y yo no sé si estaba terriblemente nerviosa, si alguien de sus patrocinadores le dijo, bájale tantito, ella sentía que desatinaba, intentó aferrarse, pero la verdad es que la postura de la doctora Claudia Sheinbaum la dejó completamente helada, y bueno, pues ahí está este tipo de personajes, y lo decíamos nosotros en su momento, el presidente López Obrador es un hombre estoico, pero la doctora Claudia Sheinbaum es una presidenta flemática, y es muy metódica, y este tipo de divagaciones no van a tener lugar en la conferencia presidencial que ella encabeza, así que una cubetada de agua fría, ¿qué digo agua fría? Agua con hielos le dieron a Reina Ide, y su provocación, mira, se fue por la alcantarilla. Y así es, yo lo veo como una derrota, derrota a las impertinencias, no Reina Ide, a las impertinencias de Reina Ide. Dos minutos con quince segundos, querido Ricardo, lo tomamos aquí en Sin Censura, tardó la última intervención de Reina Ide, con la respuesta de la doctora Claudia Sheinbaum incluida. Dos minutos con quince segundos, para don David, para Cande, para Diana, para doña Ceci, para don David, todos nosotros, pero fue un triunfo, ¿no? Empezamos ahí, a dar de cuenta que el momento en el que Neil Armstrong pone un pie por primera vez en la superficie lunar, tiramos papeles así como si fuera la NASA y nos celebramos, celebramos la verdad. Como no queremos celebrar, querido Ricardo, otro aniversario más de lo que pues algunos creen que es un descubrimiento que nunca ocurrió, porque ya está descubierto. Este continente le pide al equipo que nos grave. Y aquí está el equipo que nos ha dado. Y aquí está el equipo que nos ha dado. Y aquí está el equipo que nos ha dado. Y aquí está el equipo que nos ha dado.